¿Quieres el rival más serio? Venga, gracias por esos comentarios Para otra nos va a ayudar Kersa con el dos Venga, dos rounds por vivos Chotasquilas Hagan ruido Chotasquilas Hagan ruido Chotasquilas ¡Oh! ¡Nice! Venga, la atina Vamos a ver si le atina Por play, por el warplay de este lado ¡Crotter! 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 ¡Ah, nice! ¡Oh! Un poquito ¡Hey! ¡Eeeh! Nice, nice! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! aproximadamente ¡Suscríbete! ¡Nice, nice, nice! ¡Un aplauso! ¡Nos vemos en el final! ¿Esto fue el final del fútbol? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y me van a ayudar a contar desde diez! ¡Y dice! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Dipuza!